¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, Miguel. Hola, puta, ¿qué pasa hermano? Máquina. ¡Muchas gracias! Ahí sí. Superpoderes, mira el día de los superpoderes. Oye, puedo ser quien sabe. Al fin, intentar matar a un ser humano. ¡Uff, qué placer! El ambiente de polémica ya lo ha sentido un montón de veces. Se está haciendo nada de esa chica. ¡Qué mierda! Él no sabe que es este ambiente. ¡Qué rampa! ¡Oye, qué rampa! ¿Y qué rampa? Nunca he tenido gente que él no quería como ahora. ¡Nunca! Nosotros todos pasamos緊as en que son. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No sabíamos que íbamos a creer, que nos hacíamos en el ambiente a vivir, que no sabíamos que ni ese día nos sabían hacer el tiempo, que entonces tiraba. Lo que no sabíamos ! ¡Ya lo dije ! ¡Oxigenado ! Diego, Diego Dinamita ¿Cómo estás? Bien, mira, me disculpa Ay, Dios Dame un abrazo, eh ¿Cómo estás? Estás entrenando mucho? ¿Sí? Se sacaron de la escuela aburrida esa, ¿no? Bien, que te traigan a luchar ¿Dónde perteneces? ¿Te gusta? ¿Quieres ser luchador profesional o no? Vas a ser luchador profesional Si lo quieres vas a ser Muy fuerte, muy bien Luego tenía un detallito ahí para ti Tenía un detallito, mira Luego me la pasa a Lale Mira, mira, voy a adoptar a Diego Para ti firmado por el día de la calle Franco Tenaya Y mira qué te ha hecho a ti ¿Qué te parece? Con mucha fuerza para Diego Mira, no se... Como de zapato, eh Ay, me dije, dile que te... Muy guapo Usaba una foto, ¿qué te ha hecho? Y eso, llévatelo hasta cuando seas grande, eh Aunque estén viejos Lo usas hasta cuando seas grande Y te lo pones en algún combate, eh Uy, yo creo que se lo van a marcar, eh ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver A esos guantes O sea, los acabo de usar, esos Ya, tío Marteo, pero mira acá Cuidado a mí Huelen a mí No lo lavaba, no lo lavaba Muy bien, muy bien Sobreviví, eh Sobreviví una semana normal, eh ¿Cómo estás, bro? Ahora van a disfrutar Hoy van a disfrutar Lo que va a ser... ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué morbosos que son, eh ¡No me da, no me da! ¿Quieres tomar? ¡Otro más! ¡Aquí me da que yo! ¡No me da que voy a prender! ¡Vale! ¡Chistá, chistá, 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 chistá! ¡Chistá, chistá! ¡Rápido, eléctrico! ¡Soy un Dios, carajo! ¡Soy delincón azul! ¡Soy delincón rojo! ¡Soy delincón azul! ¡Mira, mira, mira cómo lo mira, mira cómo lo mira, mira cómo lo mira! ¡Damas y caballeros! ¡Ya no espera nada! ¡En la esquina roja, 27 años! ¡Él viene con corazón hispano-argentino, una altura de 1'80, 76 kilos en la báscula! ¡También dice que la calle es su escuela, dice que las MMA son para él un recreo! ¡Damas y caballeros, vamos a dar la bienvenida porque es el tiempo de Franco! ¡Franco, el rey de la calle! ¡Fenaglia! ¡Franco, el rey de la calle! ¡Franco, el rey de la calle! ¡Propone un low kick! ¡Uuuuh, se viene con la patata! Se va Hatim al terreno de la lucha y cada... ¡No, no, no, aguanta, aguantará! ¡A Hatim lo tienes que matar para que te apete! Se está protegiendo, entonces lo que tendría que hacer es intentar que Franco le deje de neutralizar la mata. El triángulo de pierna en la cintura. Efectivamente, podría intentar Scramble... ¡No, lo ha parado! ¡Lo ha parado! ¡Pero quiero saber qué es lo que ha pasado! ¡No, no, lo ha parado no! ¡Lo ha parado porque... Por defensa... Por defensa no efectiva. Efectivamente. ¡O sea, cuando no contraataca... ¡Franco! 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 ¡Gracias! 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 Se lleva la piel Una cumbia Asado enfermero Y nunca la tomar De nada a querer En el guerrero En el guerrero De donde sea la pelota No se abandona De donde sea la pelota 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 ¡Adiós! Hoy no podemos perder ¡Eso! Hoy no podemos perder ¡Adiós! Hoy no podemos perder ¡Adiós! Esta locura No la tendrá en vencer No tiene cura Se lleva la piel Una cumbia Asado enfermero ¡Adiós! 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 Te voy a querer Te voy a querer ¡Adiós! 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 ¡Adiós!